¡Equipo femenino! Para bailar con nosotros, sí. Hola Mike. Hola a la teleaudiencia, bueno, empezamos nosotros a hacer nuestra actividad física del día. Empezamos con un cardio, con un reggaetón, trajimos un reggaetón para bailar, así que espero que les guste. Así que levántense también y participen con nosotros. Muchísimas gracias a mis chicas que vinieron a acompañarme. Y cuando quieran, mañana hace la música y empezamos a bailar. Y marcamos. ¡Ey! ¡Un, dos, un! ¡Hale con actitud! ¡Este es el sábado lunes! ¡Vamos que chicas, despiértense! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, pañolísimo! ¡Habla un ratito! ¡Voy! ¡Y sigue, y sigue! ¡Eso! ¡Seguimos igual! ¡Vamos que empezamos más! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un cambio! ¡Voy! ¡Eso! ¡Hale con más fuerza! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí usted va a tener una bonita! ¡Eve! ¡Eve! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dóble! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Y el que te pone en mi vida! ¡Vamos chicas! ¡Eso! ¡Dale! ¡Date por la rugby! ¡Frie! ¡Dale! ¡Porque está prendida la sutea! ¡Y el otro lado también hay que poder bailar! ¡Eso! ¡Atención! ¡No le hago un piecito! ¡Go! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Una vez! ¡Prende! 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 ¡Eso! ¡Vamos del otro lado, dos! ¡A arriba! ¡Aranqueamos el lunes! ¡Hacemos el foro! ¡Bah! ¡Eso! ¡Prende! ¡Prende! ¡Vamos desde la casa! ¡Prende! Yo no he peleado, quedo, no perdona, que no perdona, que no perdona. Aguantita. Ahí estamos en calor. Sigue. Esta clase necesita a mi Willy también, eh. Sigue. Hey. Oh. Una más. Una más. Quedo. Seis. Eso. Otro lado. Eso, rebote el piecito, rebote el piecito. Lejos. Hey. Se quedó. Eso. Dale más con la cadera. Suelta la cadera. Atención. Que el ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona. Eso. Se viene la última. Dale más. Que el ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona. No perdona. No perdona. Oye, yo soy más libre que vos. Eso. DaddyYankie.com. Y seguimos. Mundial. Eso. Daddy. Que lo que es. Una más. Dale. Hey. Big Boss. Último. Oye, musicólogo, estamos y aceleramos. Eso. Vamos a bajar la velocidad. Atención. Los de la NASA. Vamos pa' la rumba. Vamos pa' la rumba. Eso. Vamos que, señorita. Vamos pa' la rumba. Vamos pa' la rumba. Vamos pa'. Eso. Da. Di. Ya. Que. Abajo. 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 Vamos que. Eso. Eso. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Qué energía! ¡Gracias! ¡Gracias!